Hola, ¿cómo estás? Se habla Aguilita y mira, te quiero enseñar algo. Hace como cinco o seis meses mi esposo puso un nidito de pajarito debajo del techito de la puerta de al lado de la casa. Entonces, no pensábamos que iba a nacer ningún pajarito, ¿no? Pensábamos que no iba a pasar, pero resulta de que, como hace dos meses, uno de ellos hizo su nidito, entonces, este, conforme pasaron los días, escuchamos de pronto de que había un bebito ahí, un pajarito baby, entonces, este, uy, lo vimos y estaba chiquitito, pero que resulta de que ese pajarito, no sé por qué razón, después de unos días apareció muerto. Entonces, uy, nos dio una pena. Yo, yo sentí una pena porque parecía como si fuera un bebito mío. Entonces, ah, que resulta que hace unas semanas nos dimos cuenta de que otro pajarito había hecho su nido y, bueno, pensábamos de que no iba a pasar nada, ¿no? Estábamos pendientes y un día, este, escuchamos unas bullas de, no de un pajarito, sino más de uno. Yo le decía a mi esposo de que creo que habían dos pajaritos ahí y entonces mi esposo me decía, no, no puede ser. Entonces le digo, sí, porque yo veo dos piquitos y escuchábamos las bullas, pero no los veíamos hasta que hace unos días yo los vi. Y yo te voy a mostrar un video de, en unos minutos de eso, pero resulta de que no son, no es uno, son dos. Primero pensábamos dos y ahora mi esposo vio que es más que dos. Entonces, yo te voy a mostrar cómo la mamá viene y les da de comer. La mamá viene cada rato, la mamá está volando y mira y te lo voy a mostrar en un minuto para que tú lo veas y vas a ver que es lindo, es una cosa muy bonita. Es como si fueran para mí, como si fueran mis hijos. Yo le digo a mi esposo, son como mis nietos, pero te lo voy a mostrar, espérate. Voy a mostrar cómo la mamá viene y les da de comer, se preocupa y los pajaritos como ya están más grandes, ellos sacan su piquito y te voy a mostrar dónde está la casita. La casita está ahí arriba, si lo ves, ahí está la casita. Y los pajaritos salen y la mamá viene y les da de comer y ya, y no son dos, son como tres pajaritos, que ya están un poquito más grandes. La mamá viene y les da de comer. La mamá se para en ese stick que está ahí. Ahorita está volando porque seguramente que ya va a venir a comer. Se para en ese stick que es para plantas y viene y se sube y va directo a darles de comer a los babies que están ahí. Ahí están los babies. Ahí está uno, creo que te quiere sacar su cabecita. No quiero hacer mucho ruido porque lo que pasa es que la mamá, si ve que alguien sale por esta puerta, la mamá se va. Entonces yo no quiero que la mamá se vaya y pues deje a los bebitos porque como son tan chiquititos, después qué se les da de comer. Entonces yo no quiero que les pase nada. Inclusive yo puse aquí un sign, un letrero diciendo que usen la otra puerta porque mi esposo para saliendo por esa puerta. Lo mismo hice acá por adentro, pero él a veces me hace caso y a veces no me hace caso. Entonces ese es un problema. Pero los babies están ahí. Voy a sacar este stick y voy a salir un ratito para que tú los veas. Entonces me da pena nada más que la mamá esté por ahí y yo voy a extender este stick y vas a mirarlos. Ahí están sacando uno su piquito. Ahí están sacando uno su piquito ahorita. Ahí te los voy a enseñar. Voy a salir un poquito y te los voy a mostrar. Ahí están gritando. Si tú los escuchas están gritando ahí. Ahí están gritando. Ahí ahorita va a sacar el piquito, el babies. Voy a enfocarlos a ver de cerca para que los veas. Si es que se puede tomarles un video a ellos. De repente ahorita va a sacar. A veces yo silbo y ellos salen. A ver para mirarlos. Ahí están. Ahí está. Mira. Esta es la casita. No sé si se deja ver ahí adentro, pero ahí están los babies. Esa es la casita de ellos. Entonces la mamá, como te digo, viene y la mamá se posa en este stick que está ahí. El stick que está por ahí. Ahí. Entonces viene de ahí y sube para darles de comer. Porque estos bebitos parecen mentiras. Son bien hambrientos. Les encanta comer. Les encanta estar comiendo todo el rato. Me parece que es así como crecen rápido. Porque estos pajaritos de verdad, de verdad crecen muy rápido. Ojalá que sacaran su piquito. Voy a tocar la casita porque es así como ellos se sienten. Y sacan su piquito. Ahí voy a tocar la casita. No sé si salgan. Ojalá que salga uno. En este momento no quieren salir. Pero mira, yo voy a hacer otro video de esto. Y en un momento te muestro. Porque tú gritan mucho y, you know, están pendientes de que la mamá vuelva. Y quieren comer. La mami de los pajaritos ya está por venir. La vi volando. Y me vio y se fue. Ahí está. Mira, ve esta que entra y vuela. Y trata de venir y volver. Yo creo que ya está ahí arriba. Dándoles de comer. Voy a tratar de poner la cámara un poquito más cerca. El pajarito ya está sacando su piquito. Si pueden ver ahí. Espérense. Ahí está el pajarito. Está sacando su piquito. La mamista que vuela y trata de volver a darles de comer. Me voy a poner un poquito más atrás para que no molestarla. Y vamos a ver que si ella viene. Me voy a tratar de quedar así sin moverme. Mucho. Para ver si ella viene. Es increíble como los pajaritos y todo. En general los animales como cuidan a sus pebitos. Es como el ser humano. Inclusive a veces es mucho, mucho mejor que el ser humano. A veces nosotros nos descuidamos un poquito. Pero ellos están pendientes. La mayoría de ellos están. Como saben cuando tienen que volver. Porque a veces yo veo que la mamá se va. Y yo digo volverá. Se acordará donde es su nido. Pero no. Ellos saben donde. Ellos saben donde es el nido de ellos. Y vuelven. Ahí está el pajarito esperando a su mamá. No sé si ven la cabecita ahí. Ahí está ella. Esperando a que vuelva la mamá. Voy a tratar de salir un minutito para que lo vean. Que maravilla. Miren esos bebés. Miren esos bebés. Ahí están. Están esperando a la mami que salga. Que venga. Mírenlos. Que belleza. Bueno ellos son los inquilinos de esta casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que vean, ahí está uno con la cabecita afuera Mira que bonito Están llorando de hambre Pero ya viene la mami pronto a darles de comer El mundo es bien bonito Maravilloso como la naturaleza Que hace todas estas cosas Bueno, este video es en la tarde Y miren como se mueven estas criaturas Oigan, que hambrientos que son Yo no sé cuánto tiempo tienen que comer ellos Pero se ve que comen a cada rato Porque de rato en rato empiezan a sacar la cabecita Y empiezan a gritar Y son muy hambrientos Lo único que me preocupa es que no se vayan a caer de ahí Porque, ay Dios mío Están tan chiquititos todavía Y todavía necesitan a su mamá Pero hacen una bulla Estos tres son gritones Esta es la primera vez que yo veo de cerca Como son los pajaritos cuando nacen Y los estoy siguiendo diariamente Y es muy lindo Es muy bonito Buenos días ¿Cómo están? Este video que estoy haciendo es la continuación Para seguir a estos preciosos bebés que están aquí Durmiendo Durmiendo Pero bueno, no creo que estén durmiendo Porque están haciendo bulla Son unos gritones Están creciendo cada día más Estaba mirando Y cómo es que estos pajaritos ponen sus huevos Generalmente cuando ellos ponen un huevo Demora entre catorce días Más casi tres semanas En que el huevo Este listo para que se reviente Y salga el pajarito Y de ahí es que la mamá Es la que generalmente es la que se sienta A cuidar los huevos Pero también a veces hay que comparte Ese trabajo con el pajarito machito Y es una tarea de ellos Cuando ya nacen De estar alimentándolos Y me parece Según lo que ellos están mirando Los pajaritos comen muy bien seguidos Es como cuando uno tiene un bebé Al bebé hay que alimentarlo para dos horas Tres horas Algo así Y en el caso del pajarito Es casi lo mismo Y veo que quizás es mucho más seguido Porque estos pajaritos crecen muy rápido Mira su mamá Como les da de comer Mira como todo lo que tiene que hacer Para darles de comer a estos bebé Es la de comer Gracias por ver el video. 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 Vamos a salir afuera a mirarlos. Estos son los little ones that I was following. And they are growing so fast. We're going to check them out. We're going to see how they are. And probably soon they're going to fly. Because that's what the little birds they do. They go by year-to-year-olds when they are older enough and very soon because these little ones they grow so fast. So I'm going to show you them and you're going to see it. They are making noise. They are very noisy now. And the feathers are getting now much, much bigger. The feathers are getting also the color are getting like a gray color. Before it used to be without no hair at all. They were so tiny. I cannot touch them because they are so small and the mom, she will be very, very jealous if I do that. But they are so big now. They are almost, almost getting ready to leave the nest. And this is a little house that my husband did. He put that up because we see that these little birds, they needed a house to be. Because we see so many, they are dying because when it rains, I don't know, for some reason these little ones, they like to make their nests on the gutters. Because when it's raining and rain hard here, they are, they are losing the nest because they, 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 the rain is so hard and they died. So that's why we decided to put at the beginning one and we'll stay with one because we didn't know where to put the other ones. But soon maybe we're going to do those under the trees because it's better than here. We're going to find places to do because these little ones, they deserve to be, they deserve a chance, you know, these little ones, they are cute. I cannot touch them, like I said, because I want to touch them. I really want to touch them. But I can't right now because the mom will get so jealous and then she can abound the, 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 she can abound the, the, the nest and, uh, they need, uh, they need her mom. They need their mom. They really need it for now. Maybe in a few days they will fly away. Who knows? But for now, this is it. And I'm happy to check them every, every day and watch them to how they are growing. And, uh, always worry about them. Um, but I'm trying to be not too close to them because I don't want the mom get upset with me. So this is it. This is another day and I'm happy. I'm really happy. And here you are. And here they are. They are hungry. They eat, uh, now they are getting bigger. They eat every, uh, four hours maybe. And, um, soon they're going to grow a little bit more. See the mama coming here and give them food. And this is a huge, huge, uh, huge, um, girl. See how she comes? And I'm so sad that she has to go through this because she has to be careful there. It's, it's not easy to stand in, uh, close to that, uh, little window and be able to feed them. Um, but it's nice to see them. It's nice to see them that they are getting their food that they need it. Especially today that it's very, very hot. And, uh, they need food to get a strong and be able to be, uh, buyer, uh, the yourself soon. Hopefully the mom is coming soon so you can see it. It's cute the way that they open their mouth. The mom is here, I think. Mom is here. See the mama? See, she's having a hard time to do this. She is strong and she can do it. See, this is the, the hard part to stand, to be able to stand there and feed them. You know, it's not easy to do that because they are getting so big and mama can not go inside the, the little house to do this. So she has, she has a crazy time doing this. And I don't know where is the other one. I, I, I hope that the other one is okay. I see so far too, but there is one more somewhere. I don't know. I don't see the other one. And the, the, the thing is that I can't, you know, go there and touch them and move them because the mom will not be able to, to feed them no more. Because as soon as, uh, she sends, uh, that somebody touch them, uh, that she will, uh, leave them. And I, I don't know. I, I really don't know how can I feed them and take care of them. You know, they still need some, uh, help and, um, hopefully the other is there. So I, I don't know, I see so far too, I don't know what is the other one. Uh, I hope it's there. Uh, I hope it's there. Uh, I don't know, I don't see one, I see only two. Um, and you know, it's amazing how, how these little creatures survive. So, you know, you have to be strong to be able to survive in this kind of condition, you know. Especially, I, I know that I was reading about them and they are, this is the, spring is the time that, where they, uh, start to light the eggs. And, uh, they, uh, they, they, um, have babies, uh, between spring and the end of spring, summer. And, uh, this is the time for them to do these things. Hello, beautifuls. Hello, beautifuls. Finalmente estos babies ya están grandes, pero no se dejan ver, no quieren salir. Ahora saben, parece que escuchan bien y se esconden. Estos son los bebitos que, que los tengo desde que hace, pues, ¿cuánto? Desde que, ya más de, más de cuatro semanas ya están como casi listos para volar. Están lindos. No los puedo ver, no los puedo molestar mucho porque la mamá se enoja si, si uno los toca. Están bellísimos. Pronto ya se van de este nido ya. Ya se van pronto ya. Están bellos. Están bellos. Oh, my, goodness. Están bellos. Oh, MG. Let me open the door because I need to see them. Uy, May, mis pajaritos se fueron ya Se están yendo ya Se están yendo ya Oh, no Ya están listos para volar Qué pena Pero bueno, así es la vida, ¿no? Así es la vida, tienen que volar Así como los hijos se van, igual Los pajaritos también son iguales Nacen, crecen y se van del nido Bueno, espero que les haya gustado Esta historia de este pajarito Están tres hermosos babies Y bueno Vamos a ver qué pasa en la siguiente ¿Qué pasa en la siguiente?